Música Buenas chavales, soy Trevor Y en el vídeo de hoy gente Vamos a ver si es posible subir Un rango 30 jugando Con randoms, vale Aunque me toquen los mejores randoms Del mundo, está totalmente Prohibido darle a play Again, a jugar otra vez, vale No puedo repetir de compañeros Trevor, obviamente es Posible subir un rango 30 con Randoms, también es posible Subir un rango 35 con randoms Pero es muy, pero que Muy difícil y complicado Por lo que os voy a explicar en literalmente 10 segundos y luego ya entramos en Partida, vale, tú si estás en 979 copas, como es Mi caso con Dynamite, chavales en mi cuenta Número 3, la de Itz Trevor Pues en estas copas realmente Nadie juega con randoms, o prácticamente Nadie, entonces cuando tú le das A buscar partida, te intenta Emparejar randoms de estas copas Pero no los encuentra, entonces acabas jugando Con randoms de menos copas que tú De 900, 870, 850 800 copas Etcétera, pero también Te toca contra gente de más Copas que tú, así que la partida Sería tú con dos Randoms, tú con dos macacos Contra un equipo ya formado De tres, que quizá incluso están en Llamada en Discord, con un buen combo En 1100 copas Con una buena estrategia y todo Así que es súper, es súper Está súper en desventaja Está súper desequilibrado Tú con dos chavales que no conoces De nada, que no sabes ni qué braw les van A llevar, ni por qué línea Van a ir, contra un equipo Organizado que tiene un medio, una izquierda Uno derecha, que están en voz ¿Sabes? Es muy complicado por ese motivo Mismo subir un rango 30 con Randoms o un rango 35 Así que código Trevor, gente que me Apoya una locura, muchas gracias a todos los que usáis El código Trevor, de verdad de corazón También, gracias si le dais like Al vídeo y os suscribís, que es totalmente gratis Chavales, y ahora vamos A ver si busca partida o no busca partida Quiero que estéis conmigo, gente Durante el proceso, durante el viaje Para que veáis y entendáis Lo que es subir un rango 30 con Randoms Y que no es tan fácil, ni muchísimo menos Ya sabéis que en mi cuenta principal tengo Todos los braw les rango 35 Y ya veréis que un rango 30 con Randoms Me cuesta más que un rango 35 ¿No chavales? Por lo que os explicaba anteriormente Así que, literalmente No busca partida Es que, no busca, literalmente No quiere buscar el juego Así que, corte y nos vemos en la primera partida A ver que pasa Mi gentecilla, tenemos partida Contra doble Dynamite ¿Qué es esto? Y contra un main Edgar que incluso Tiene su maestría y lo sigue jugando Madre de Dios, hermano ¿Cómo que doble Dynamite? ¿Cómo que doble Dynamite? ¿Cómo lo voy a subir? A ver, cuidado Hay un Edgar por aquí, gente A ver, a ver, a ver Nuestro Edgar Hostia, nuestro Edgar Se va a hinchar, chaval Yo le ignoro... Uf, no sé yo, eh No sé yo si lo ignoraría, gente A ver, bro Yo nunca he jugado contra un doble Dynamite ¿Esto qué es, gente? ¿Esto qué es? No sé si atacar No sé si intentar defender, chavales De momento no he dado ni una sola Dinamita Perfecto Aquí sí que le he dado bastante Al Dynamite rival No entiendo, bro Porque estoy contra doble Dynamite Esto es algo que sinceramente No estoy entendiendo Voy a buscar esta ulti por aquí Vamos a papear al Dinar rival Edgar que se tira con hipercarga Y esta partida bastante fácil Pero porque no entiendo Qué se esconde Y qué hay detrás De este doble Dynamite Que ninguno me está dando Y yo le estoy metiendo a la caja, hermano Ninguno me da Pues yo le meto a la caja, bro A ver, vale Ese sí que me da, gente 70 a 7 Le reventamos actualmente Ulti de Edgar Que debería de papear Que flipas Y sigo sin entender Qué estoy viendo, chavales Sigo sin entenderlo Tunamos a este chaval Le matamos Perfecto Ulti por aquí Matamos al Dynamite Bueno, no he matado al Dynamite Pero sí mato la caja rival Que es lo que importa Que es lo interesante Sacamos estelar No he entendido Nada, gente Y estamos muy cerca del éxito Pero a la vez muy lejos Si perdiéramos una partida, ¿no? Así que mis compañeros Quieren volver Quieren volver a jugar Quieren darle a play a game Pero yo no puedo, chavales Ojalá, ¿no? Me garantizaría bastante Ese rango 30 Pero nos toca sufrir Nos toca meternos en cola Totalmente solos Y me gustaría que esperar Vale, perfecto Partida Que veáis Cómo funciona el matchmaking En estos trofeos Y con randoms, ¿vale? A ver, perfecto Yo voy con un bull ruso Voy con metaduo ban Y estoy contra Hyper, Stranger y Danny ¿Vale? Así que nos tienen bastante counter Tienen bastante antitanque Así que yo me lo voy a jugar Con un predict Si sale, sale Vale, ha salido Ha salido, ha salido Ha salido el predict Ha salido, gente El predict Muy buen paso Para empezar ganando la partida Y a ver si me puedo infiltrar Por aquí Perfecto Nos renta una carrera de cajas ¿Eh? Porque ya que ellos tienen Un equipo organizado Porque les conozco Estos sé que son españoles Estos incluso quizás Están en llamada de Discord Nos renta una carrera de cajas Porque es más caos Es más aleatorio Y quizás tenemos más probabilidades De ganar dentro del caos Dentro de la aleatoriedad Que significa una carrera de cajas Más que si jugáramos organizados Y con el antitanque que llevan ¿No? Así que aquí obviamente Me va a papear el Edgar Me hace hard counter Pero quizás incluso ganemos La partida por aquí, chavales Así que el caos Cómo nos ha beneficiado gente Y el predict inicial al Edgar Cómo nos ha beneficiado gente Qué espectáculo Qué increíble Que estemos a tan solo Una partida De subir El rango 30 Gente Jugando únicamente Con randoms ¿Vale, chavales? Así que vamos a darle La posible última partida Que, spoiler Yo creo que no va a ser La última partida Porque algo pasará O sea, es imposible Que yo, Trevor Con mi mala suerte Suba a la primera Este Dynamite Rango 30 ¿Vale? Así que voy a esperarme Nada 10 segundos Aquí con vosotros Y si no busca partida Hacemos un corte ¿Vale? Que también mola Que veáis Pues si el matchmaking Va rápido Va lento Son randoms Es un equipo entero ¿Vale? Así que 10, 10, 10 10 9 8 7 6 4 de 6 Por favor Busca partida, tío 7 6 5 4 3 2 Bro, que al menos se meta un 5 de 6, tío Bro, bro, bro Un 5 de 6 Si no hay un 5 de 6 en 5 segundos Corte 5 4 Vale Esto sí que me gusta Let's go, gente Partidita A una del rango 30 Contra Cold Hostia Doble Dynamite, hermano Doble Dynamite Pero no nos beneficia Porque el Cold rompe Nuestro Cold también rompe Super rompe Me la voy a jugar con el Predict Si sale, sale Si no hay Predict Pues no hay Predict Gente Si que hay Predict Si que hay Predict, chavales Vale, este Predict Es como muy Pero que muy Pero que muy Pero que muy Clave Porque ya me acabo de papear A 2 de 3 rivales Gente Me acabo de papear A 2 de 3 rivales Gadget por aquí Me lo papeo Lo mato Buah Es que ojo Y quizá la pierda Porque me presiento Que este equipo es malísimo Y mira que acabo de darle a caza Acabo de darle Pero Dynamite A ver el Dynamite plateado Ruso, eh A ver que hace el Dynamite plateado Es malísimo ¿Veis? ¿Veis? Esto es lo que os decía, bro Estos son malísimos mi equipo Literalmente Me va a tocar jugar solo esta partida, eh Ulti a Per Me va a tocar jugar solo Y la voy a perder 100% La voy a perder 100% Este Dynamite Es más malo, chavales Que el hambre, tío Y mira que el hambre Es algo malo, eh Gente Vale, vale Me cae a la boca Me cae a la boca Perfecto Ojo el Dynamite Vale, ya Tanto A tanto no le da, gente No le da ya para tanto Y el Colt Que no se está papeando, chavales Esto por aquí Perfecto La ulti encaja Y Buah Estoy jugando perfecto Es la partida que mejor estoy jugando Y la partida que voy a perder, bro La partida que mejor estoy jugando Y la que voy a perder 100%, eh A ver si esta ulti cuela literalmente nos da la partida Soy muy buena Ah, no le he matado, no le he matado Vale A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Pues rasgo un poquito más de daño 24% Y la perdemos O sea, he jugado la mejor partida Mira, esto ya es caja, bro Casi Este Spike ya es caja, eh A ver, voy a intentar defender a la que venga Pues que yo no le puedo defender a este Spike, eh Prefiero que le defienda al Colt El Colt de cerca El Colt de cerca Esa ulti de Colt más mala que yo, que sé, gente Y perdemos la partida Lo he dicho, eh Es que lo he dicho, tío Es que lo he dicho, tío Saco estelar 6 a 2 El Dinamite solo ha hecho 11.000 de daño O sea, yo he hecho más de 4 veces más daño Que el Dinamite de mi equipo, gente Solo ha hecho 11.000 de daño He matado al Spike He matado al Colt He matado a todo el mundo Y aún así perdemos la partida Y no estoy a 2 partidas Tengo que ganar 3 ahora Para subir el rango de 20 base Y no me dan en desventaja ¿Qué robo es este? Si tengo más de 200 copas Este Dinamite De 15.000 copas en bronce Y no me dan en desventaja ¿Por qué? Decídmelo en comentarios ¿What? ¿Le saco más de 200 copas? Y no me dan en desventaja Díganmelo en comentarios No lo entiendo Así que me espero 5 segundos Y si no hay corte Pero aquí se acaba de ir Al trast del rango 30, bro Gracias a ese Dinamite de 15.000 copas Bronce en Liga Estelar 5, 4, 3, 2, 1 Corte, chavales Corte, pero No, no Esto no tiene buena pinta, tío Allá vamos, gente Con un Edgar Qué extraño Y con un Low No sé yo si jugaría Low aquí, eh No sé yo si jugaría Low Tras su nerf No creo que este sea el mapa Me la voy a jugar otra vez Con el predict, gente El cual no cuela Así que cuidadito 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 A ver, Low Mátale, por favor Confío en ti Gracias, guapetón Vale, a ver A ver, a ver Buena, buena Low, buena Low, buena Low, buena Buena, buena Niño, buena Niño Y vamos a intentar Meter esta ulti por aquí La cual no conecta No conecta Fua, el Edgar me hace rico counter, eh El Edgar me hace rico, 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 rico Counter, gente Es que voy a tirar ulti para romper Porque me da miedo Vale, le he matado aún así, chavales Perfecto Muy buena Low Está jugando espectacularmente bien Vamos a... No, este gallet era muy obvio Este gallet era muy obvio Pero este, ¿qué? ¿Este qué te parece, bro? Perfecto Cuidado con el Edgar Que tiene ulti A ver Que no me salte Que no me salte Ulti aquí al call La cual es malísima Vale, a ver ¿Qué hacemos, gente? Cuidado Edgar hipercargado Edgar hipercargado El cual le hago predicto hacia adelante Pero no sé yo si puedo defender todo esto, eh No sé yo si puedo defender un Edgar y un cold A ver, sí Porque soy muy bueno Porque soy muy bueno Pero era difícil y complicado Así que es que el low no tiene daño No me gusta el low El low tiene que defender Pero es que no está defendiendo, chavales Así que, ¿qué está haciendo el low? No, nadie lo sabe Nadie lo sabe Nadie lo sabe Porque el low es un valor de defensa, ¿no? De ataque Pero en ataque no Hostia, hostia Vale, más o menos nos defendemos A ver si ese cold Qué buena defensa del señor low A ver si podemos hacer un predicto hacia adelante No, no, no ha muerto Se ha curado justo Qué mala suerte, chavales Pues os espabilamos Y el low se saca una buena hipercarga Que ya la tiene cargada Pero no tiene la ulti O literalmente perdemos Hipercarga del señor low Hipercarga del señor low Ulti del señor Del señor Edgar Hago así por aquí Ulti Muy tocados Y perdemos Como veis No es posible subir un rango 30 con randoms Obviamente sí que lo es, ¿no? Obviamente si yo hubiera tenido un poquito más de suerte y tal Pero 5-2 Me saco el mayor daño Y aún así Palmas, chavales Así que vamos a hacer el último intento 6 de 6 Busca instant Pero Es muy complicado Es muy complicado Es muy complicado Chavales Así que estamos ahora contra 2 Que tienen como el mismo nombre Esa luna Esa media luna Chavales Vamos a intentar lucharlo, gente Creo que he jugado bastante bien Dentro de lo que cabe La partida anterior Ahí cuando he defendido al Edgar Hipercarga He defendido al Colt He defendido y tal Bien Y tal Pero Es que no Es que es muy complicado, gente Es difícil, ¿eh? Y mira que me considero bastante bueno con Dinama Y gente Como lo veis Aquí nos llevamos la kill Pero Es que Por favor Que nadie se raye Oye, Trevor Yo no puedo subir un rango 30 con random Eso significa que soy malísimo Trevor No tengo ningún rango 30 Eso significa que soy malísimo No, brother Que va, tío O sea Con randoms Es prácticamente imposible, tío Obviamente Se puede Pero Es complicado Es complicado Así que buena partida, chavales Vamos a ver si ahora Con un poquito de racha Y un poquito de buena suerte Podemos ir directos a la victoria Ojo Estamos a 3, ¿eh? Realmente Estamos a 3 partidas Si tenemos suerte, chavales Así que Corte Y nos vemos en la siguiente A ver si la ganamos Concentración máxima, chavales Crow y Vivi No me gusta nada El combo de mi equipo, bro No me gusta nada Al menos Ah, Crow Si me hipercarga Muy bien, brother Muy bien Siga así Llegarás cerca, chaval A ver Gadget Uf, que buena Este gadget Te regala la mitad de la partida, ¿eh? Este gadget, chavales ¿Dónde está el Dinamite? ¿Dónde está el Dinamite? ¿Dónde está el Dinamite? ¿Dónde está el Dinamite? Crow, no Crow, 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 Crow Vamos a intentar al menos romper los arbustos No le he dado Ah, que saca Bro, pero ¿cómo se ha colado el Spike? ¿Cómo se ha colado el Spike? ¿Cómo se ha colado el Spike? A ver si este gadget Vale, ok Le hacemos saltar al menos Perfecto Bro, ¿cómo se ha colado Vivi? Madre mía, vaya coladero Vale, a ver Nos colamos No, se va a colar otra vez Se va a colar otra vez Tengo que ir yo Tengo que ir yo Va, haz Ve tu Crow Ve tu Crow Que eres menos útil que un Dinamite Vale, a ver La Vivi Buah, se la van a papear a esa Vivi Se la van a papear a esa Vivi Vale, se ha tirado el Crow De locos Lo intentamos Uf, esta ulti ha sido malísima, ¿eh? Esta ulti me ha sido malísima, gente Pero bueno, es lo que hay, chavales Los grandes también fallan A ver, vamos esquivando por aquí Alcen Uh, fue Edgar hipercarga Tengo que ir, ¿eh? Ah, vale, no No tiene la hipercarga No tiene la hipercarga Perfecto Hostia, sí que la tiene ¿Pero soy tonto o qué? ¿Soy tonto o qué? O la acaba de cargar No lo sé Pero esta ulti es buenísima por mi parte Perfecto Vale, me hago una doble kilo espectacular Y esto será partida, ¿eh? ¡Esto será partida! ¡Esto será partida! ¡Tiro! ¡Ti, ti, 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 ti Ulqui Y chavales Esto no lo sabéis Pero he hecho un corte Y estoy a tan solo una partida del rango 30 Gente, he hecho un corte, he hecho un corte Hay una partida que no habéis visto, gente, ahora mismo Que he ganado, gente Y ahora estamos a tan solo una partida del rango 30 Así que vamos a jugar la última Sea victoria, sea derrota Vamos a ver qué pasa Ni yo sé lo que va a pasar, chavales Estoy muy nervioso O sea, ni en la miniatura lo he puesto Ni en el título Ni yo lo sé Porque estoy grabando ahora mismo, obviamente Así que nos vemos en la última partida A ver si hay rango 30 O no hay rango 30 Todo lo decidirá la suerte Y los compañeros que me toquen Vamos a ver, chavales Estamos contra Jackie Colt y Colette Me gusta Es un combo bastante malo Que lleven Jackie Pero nosotros tenemos a una Bibi Que se llama José Pro Ya sabéis que si alguien tiene Pro en el nombre Lo más probable es que no sea Pro, gente Que no lo sea Así que vamos a jugarnos la... Uy, este Predic te da la partida, eh Este... Hostia, bro Pero no me lo empujes No me lo muevas No me lo muevas, hermano No me lo muevas, hermano Por favor A ver el Colt Lo papeo Perfecto Voy a buscar esta ulti por aquí Le doy Le hago el Predic hacia adelante Bro, si pierdo esta partida Habiéndome papeado a toda la sala Me da algo, eh Vale, ulti Que buen gadget del Colt Que inteligente, chavales Para quitarme toda esa cobertura Tío, Jesk Deja de campear con Edgar Por favor No estás en supervivencia, Jesk No estás en supervivencia, Jesk ¿Qué hace? Ha tirado gadget para cargar un pixel de ulti Ya sé que también carga hipercarga Pero... Vale, no, bro No puedo perder esto Si pierdo esto es que paso, eh Si pierdo esta partida Que llevo como 4 kills Literalmente paso, gente Vale, el Edgar ha hecho mucho daño Esta kill que es fácil y sencilla Perfecto Esa Yaki que está bastante rayada No sabe muy bien dónde ir No sabe muy bien qué hacer Ulti a la caja Es bastante daño, gente Son 6.000, chavales Perfecto Y vamos ya a ir ciclando otra Vamos a ir ya ciclando otra Perfecto Reviento al Colt Pero... Uy, el Edgar con hipercarga Ah, que vamos a perder la partida, ¿no? Que vamos a perder, Edgar Ya la puedes tirar, brother Ya la puedes tirar, brother Ya la puedes tirar, brother José Pro es malísimo José Pro es malísimo José Pro es muy malo Ulti de Colt Y nos quedamos sin Rango 30 Por un 4% Si queréis, chicos Madre mía, tío Madre mía Me voy a guardar los comentarios Para mí mismo, chavales Si queréis una segunda parte Intentando Dynamite Rango 30 Con Randoms Deja tu like Tu suscripción Tu código Trevor Y si veo que todo el mundo Le ha dado like Y todo el mundo se ha suscrito Lo volverá a intentar Pero vamos a ver Me toca con gente de 830 Como os decía De 40.000 De 23.000 Y estos, estos 27.000 31.000 Eh... 38.000 Y 15.000 Así que muy difícil Lo que decía al principio El vídeo Te toca contra gente Más baja que tú Contra gente Más alta que tú Chavales Así que nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Espero que os haya encantado el vídeo Eh, chavales Tened un día increíble Chao, chao Chao